Con esta música conociste el amor Con esta música viviste tu adolescencia y juventud Llega la colección MP3 más completa Recopilada por los mismos que te hicieron amar y bailar Una colección discográfica con más de 100 temas inolvidables Con las estrellas de la música favorita de todos los tiempos La primera investigación musical llevada a tu auto, tu computadora o tu móvil Con calidad digital garantizada Escoge tu disco favorito Adquiera este producto directamente por sus creadores Te lo llevamos a tu casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!